Ahí, ahí mirá, ahí. Mirá la pasura que viene, luego, ahí como le ponen a la gente, a los ambulantes, miren. Miren como se agarran las cosas todas. Miren como se agarran las repartidas, no hay pati para mí. Son los inspectores de la Muri, miren, los inspectores como se ponen los manos libres de la gente que trabaja. Miren los cargadores de celular, le sirven a él, miren el audífono. Miren. 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 Miren.